Y ya estamos de vuelta en nuestro último Creo que de más positivo Le dijimos que teníamos una mañana bien nutrida Y el día de hoy tenemos invitado En esta oportunidad Es del ámbito artístico Que nos viene a presentar su nuevo single Hablo de Mera Y su single que se titula Al natural Entonces ahora vamos a pasar a hablar A conocer un poco de la obra Estamos con Eduardo Mera A esta hora conectados por video y amada Así que hola, ¿cómo estás? Primero que todo bienvenido Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy Hola, encantado de estar contigo hablando Con Ismael de la oportunidad y el contacto Así que muchas gracias No, gracias a ti Primero que todo, bueno Conversemos hablando sobre tu último single Que en este caso es al natural Hablemos sobre eso y un poco de la trayectoria Vamos a estar, sí, presentándolo al final Pero hablemos sobre esta propuesta nueva Que tú estás presentando el día de hoy Fantástico, bueno Al natural viene a ser mi último sencillo Que es el sencillo punta de lanza De mi disco De mi último disco Que acabo de lanzar hace ratito Hace poquito rato Se llama Pasaje de Ida Que es un disco de 11 canciones Y esta canción viene a ser como el sencillo promocional Pero mira Esta canción viene a ser en el fondo El último single Porque he ido trabajando Lanzando sencillo tras sencillo A cuenta gota Al final esto fue armándose una historia Y que termina Que parte de una canción Que se llama Hoy de Viajes Solitos Que la lancé hace varios años ya Y que termina con esta canción Al natural Entonces esta canción Habla un poco de De quitarse la máscara De querer tal como uno es El video fue grabado En Lebu Que es una ciudad Que está En la región del Bío Bío Una ciudad muy bonita Que los invito A que la puedan conocer Y un poco muestra estos paisajes Y la idea es Justamente eso Demostrarse al natural Demostrarse tal cual uno es Y un poquito Sonreírle a la vida Eso efectivamente Yo estaba leyendo un poco Y claro De eso se trataba En el fondo De ser transparente Demostrarnos real Como dices tú Pero que fue Lo que te motivó ¿Cuál fue tu inspiración Para llegar a componer este single? Bueno un poco Parte por este concepto Del disco Que tiene que ver con Con tratar de ser más genuino Como te decía Esta historia Empezar a ser sencillo Tras sencillo Distintas canciones Sin mucha O sea con cierta idea Pero sin mucha idea De para dónde iba a ir Finalmente me fui dando cuenta Que había un tema en común Que era Primero el irse de viaje Segundo el de descubrirse Y tercero De De querer tal como uno es Espérame un segundo Sí De querer tal como uno es Entonces En ese viaje Nace la canción al natural En esa vorágine De descubrir cosas De descubrir experiencias Nace esta canción Que finalmente Tiene que ver con que Tú Aunque conozcas Mil lugares Aunque conozcas mil personas Lo más importante Es quitarte las máscaras Y ser tal como uno eres Entonces de ahí Nace esa inspiración Y es una canción Que me gusta mucho Que tiene un ritmo bien arriba Bien positiva Y que Un poco llama A este mensaje Un poco En estos tiempos Donde Tendemos a escondernos Detrás de las máscaras O de los maquillajes O de distintas cosas Es un bonito llamado Mostrarse A ser tal como uno es Oye mira Junto Lleva a tocar ese punto ¿Tú consideras que Dentro de la sociedad actual Hace falta que seamos Un poco más transparentes En el sentido De que generalmente Estamos como Ocultándonos un poco Tratando de actuar Políticamente correctos En el tema del amor Tratamos de ser Un poco más precavidos ¿Tú sientes que Falta un poco de eso Y esta canción Busca que nos motivemos Un poco también A soltar lo que sentimos Y en el fondo A fluir Como somos Claro que sí O sea yo creo que Evidentemente Hay espacios De respeto Que deben existir siempre Pero uno tiene que ser Como uno es Muchas veces Efectivamente Uno tiende a Guardar opiniones A guardar cosas Para ser lo más neutro posible Y finalmente Está bien Quizás en algunos contextos Pero eso no puede Dominar tu vida No puede dominar Tu existencia Sobre todo Cuando se trata de amor Cuando se trata De relaciones humanas Uno tiene que ser Como es Evidentemente Dentro de ciertos márgenes Pero uno tiene que mostrarse Tiene que sacarse La máscara O sea No puede esconderte Y al fin y al cabo Uno siempre se descubre Uno siempre sale Salen los verdaderos colores Entonces es mejor Ser como uno es Desde el principio Y Y ahí se verá No Al final Muchas veces pasa Que uno Empieza a mostrar una cara Que realmente no es La mejor versión de uno Pues después Eso se empieza A A A Claro Y finalmente Nadie es feliz Entonces Un poco esa es la invitación A que seamos más genuinos Y seamos tal cual Como somos Perfecto Oye Y bueno Ya hablamos un poco Del single También vamos a retomarlo Al final Pero quiero que conversemos Sobre tu trayectoria musical ¿Cómo te insertaste En este mundo Tu mera? Bueno A pura pachorro No más Fue Fue un poco De puntudo Yo en realidad Soy músico de oficio Me fui haciendo Con los viajes Con la música Con las tocatas Con los shows Yo soy de profesión Odontólogo De hecho estoy Displazado de odontólogo Estás informado Sí Entonces Pero siempre tenía Las ganas De hacer Siempre tenía La La intención De hacerlo Y mientras pasaba Los años Y yo no hacía eso Sentía que se me clavaba Más profundo la espina Entonces dije Algo tengo que hacer Finalmente Se dieron las cosas Hubo una feria En Santiago En Santiago de Chile Que se llama La Feria Pulsar Donde fui entendiendo Cómo funcionaba Esta cuestión De la música Y de ahí Di los primeros pasos Para grabar Un primer disco Que se llamó Boulevard Que salió allá Por el 2016 Y después de eso Empecé a lanzar Sencillo tras sencillo Y de alguna manera Eso empezó a impactar En algunas personas Empezó a conectar Con otras Y Y Empezó a sonar la música Entonces Para mí el sueño Era muy sencillo En su momento O sea No sé si tan sencillo Pero Pero eran dos cosas Era hacer un disco Y en segundo lugar Que mis canciones Fueran más lejos De lo que yo Haya ido Felizmente Creo que eso Lo he podido cumplir Y sigo haciendo música Pesa la pandemia Pesa el tiempo Pesa todo Se sigue haciendo Me tiene muy contento Esto del disco El pasaje de ida Porque viene a englobar Este concepto De Que nace Que nace Como te decía Con esta canción Que se llamó Me voy de viaje solito Que a mí me entregó Muchas alegrías Y que hasta el día de hoy Suena Y que me ha permitido Seguir Seguir trabajando Y seguir insistiendo En este camino Que a mí Me encanta Estamos hablando aquí Desde regiones No estamos en Santiago Y esta bandera Esto de decir Que somos De región Y que de acá Podemos hacer cosas interesantes A mí me parece Súper Súper potente Es súper relevante En ese sentido Porque a pesar de todo Lo que es tu arte La tecnología También que aporta El boca a boca Todo ha sido fundamental También para que puedas Expandir Lo que es este talento Y esta carrera musical Que tú estás forjando En paralelo A lo que tú haces Tú decías Eres músico de oficio Lo haces también Obviamente Pero en esta oportunidad Te quería preguntar ¿Tú vienes de alguna familia? ¿Tu familia está relacionada Con la música? ¿O tocó algo Que tú empezaste a descubrir De forma autónoma? ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad La música de mi familia Sé que me he prestado Pero de manera más Más de celebraciones Mi viejo Mi papá tocaba la guitarra De hecho ahí yo Yo lo veía tocando la guitarra Haciendo Cantando Él aprendió a tocar en la U Y después cuando yo era niño Lo veía tocar Y eso me gustaba mucho Yo cantaba con él Después me regalaba Una guitarra a mí Una tía Pero fui más Por eso Por el gusto Por el sonido Después ya por la cosa Autodidacta Y viendo también En la televisión En ese tiempo Uno veía la tele Había muchos canales De televisión También en la televisión Nacional se pasaba Bastante música Entonces uno Empezaba a absorber eso Eran los primeros pasos De internet Entonces No tampoco había Mucho acceso Entonces uno se nutría De eso Mucho de la televisión De los canales musicales Y de ahí me fui nutriendo De ahí fui aprendiendo Y después bueno Escuchando Escuchando música Escuchando canciones Escuchando vinilos También Escuchando distintas cosas Que me hacían Sentido Y me generaba La necesidad De tratar De yo generar Canciones De yo generar Alguna propuesta artística En este caso Por ejemplo Dentro de tu trayectoria De todo lo que has podido Componer Y presentar A la industria Musical ¿Cuál fue O ha sido el tema Que más te Te marcó En tu trayectoria? Porque sabemos Que todos los artistas Tienen una gama Pero siempre hay una canción O algún single Que uno lo tiene Como en el corazón Por X motivo ¿Tú tienes preferencia O cierta canción Te ha marcado un poco? Sí, claro Bueno, siempre dicen Esto es como lo dijo Que uno los quiera Todos por igual Pero Pero no es así No Pero sí Hay una canción Que La mencioné ahora En la entrevista Que es la Me voy de viaje Solito Porque Es una canción Que de alguna manera Aparece todos los años Como el Como a Tommy Ray Un año más He visto Por ejemplo Como que todos los años Aparece Con el tema Estacional De los viajes Cada cierto rato Me genera cosas Muy entretenidas Por ejemplo Ahora que está Muy en boca TikTok Es una canción Que estuvo Dentro de los rankings Mundiales de TikTok De gente que se iba De viaje Y ponía la canción Yo sin tener TikTok Entonces me empezaron A conocer Oye, está pasando esto Con esta canción Y años atrás También pasaba Que hoy se volvió A virar en la radio Oh, empezó a sonar No sé dónde Oh, está afuera Sonando Entonces Como que cada cierto rato Independiente De la trayectoria Que sigo generando Esa canción Es como un propulsor Yo la llamo Como mi estrellita Porque siempre está Es una canción Que siempre Que no pasa de moda Que sigue vigente Y que a medida Que gente la va conociendo Se va encantando con ella Así que Para mí es una canción Muy importante Y que termina siendo Siempre bisagra Disculpa Que termina siempre Siempre siendo Bisagra y soporte De mi carrera Ahí sí Otra cosa Que hay que destacar Que tiene Más de 3 millones De reproducciones O sea Ha sido un boom Y en esta oportunidad En Spotify ¿Cuál es Tu proyecto futuro? Sabemos que Está saliendo Del horno Obviamente Pero en el ámbito musical ¿Cuál es tu proyecto De aquí en adelante? ¿Qué te gustaría Seguir realizando? Bueno Siempre la música está Entonces Yo de hecho La semana pasada Hice el lanzamiento En vivo Este disco En Santiago Fue muy emocionante Para mí Porque Había tocado en vivo Pero muy poco Entonces Con público Con gente Que nos fue a ver Estaba súper nervioso Afortunadamente Salió un bonito espectáculo Entonces la idea Es seguir haciendo Música en vivo Seguir haciendo Algunos shows Tenemos algunos programados Dentro de este segundo semestre Y respecto a música Efectivamente Se viene música nueva Se vienen varias canciones Así que Muy entusiasmado Porque Hay música para rato Y hay proyectos Para rato Eso es lo importante ¿Y cómo ha sido Para ti complementar Lo que es Tu trabajo Diario Más La música? ¿Cómo ha sido Eso para ti Para complementarlo Y en el fondo Poder hacer tu vida Y dedicar A ambas cosas? No sé si lo logro hacer En realidad Pero Insisto O sea Trato de hacerlo Y me funciona A veces Bien A veces No tan bien A veces O sea Tengo que ser Lo más ordenado posible Por obligación Porque si no noto algo Me genera la escoba Por ejemplo Esta entrevista La tenía agendada Pero si venía alguien Un paciente Me quedaba la escoba Entonces Hay que tratar de ser Lo más ordenado posible Oye ¿Y qué le dirías A aquellas personas Que también están En la misma situación Que tú Que se dedican A un proyecto Pero que en el fondo Le llama la atención No sé En tu caso La música Puede ser la danza Otro tipo de arte ¿Cuál sería también El consejo Para aquellas personas Que quizás les gustaría Como lanzarse En este mundo artístico? Yo creo que tienen que hacerlo No más Creo que de aquí en adelante De mi generación Para las que vienen Yo creo que mucha gente Ahora tiene ese chip De hacer las cosas Que les gustan De repente Nuestros viejos Tenían más ese concepto De partir con algo Y terminar en eso Ahora yo creo Que el mundo Está mucho más abierto Uno puede reinventarse Todas las veces Que sea necesario Y mientras más cosas Haga uno Creo que es mejor Entonces yo creo En un principio Sentía que era muy difícil Compaginar Pero creo que a medida Que pasan los años Es cada vez más normal Ver gente Que no sé Un ingeniero Que también se dedica A bailar O no sé Hay confusión de mundos Se van mezclando Entonces yo creo Que tienen que hacerlo No tienen que tener miedo Y tienen que tratar De ser felices Ese sería mi concepto Si te haces feliz No sé Hornear Hazlo Total La vida Nos va entregando Los insumos Nos va entregando La Nos va guiando Para dónde vamos a ir Así que Yo creo que hay que hacerlo Entre hacerla y no hacerla Hay que hacerlo Hay que hacerlo Exactamente Como decía Teresa Chávez Entre ser y no ser Hay que hacer Siempre Oye Mera Primero que todo Agradecerte el tiempo La hora nos pilló Pero estoy encantada De haber conocido Un poco de tu trayectoria De tu vida Y bueno Por mi parte Yo me voy a despedir Nos volvemos a encontrar mañana Pero me gustaría Que tú Despidieras el programa Presentando tu single Para que todo el mundo Aquí que nos está viendo A través de las pantallas De Canal 30 Pueda conocerlo Y deleitarse Perfecto Muchas gracias Por la invitación Por su espacio Dejo mis redes sociales Arroba Mera Música En todas las plataformas Instagram, TikTok, Twitter Y todas Entonces a todos los videos De Canal 30 Los quiero dejar Con mi nuevo sencillo Al natural Espero que les guste Un abrazo grande Y que estén súper bien Tu mirada me encandila Como si fuera un sol Rayito de sol Y esa boca Que parece Como de algodón Mi camino Se pone difícil Por tus curvas Tú me perturbas Tú me perturbas Y salta mi corazón Si sabes que yo te quiero A natural Sin maquillaje Así no más No le busco explicación A lo que dice esta canción Si sabes que yo te quiero A natural Sin maquillaje Así no más No le busco explicación Si me lo dice el corazón Si me lo dice el corazón Si me lo dice el corazón Y te digo ¿Por qué no? Porque eres mi agua en el desierto No le busco explicación No le busco explicación Si me lo dice el corazón Y te digo Rayito de sol Y esa boca Y esa boca que parece Como de algodón Mi camino se pone difícil Por tus curvas Tú me perturbas Y salta mi corazón Si sabes que yo te quiero A natural Sin maquillaje Así no más No le busco explicación A lo que dice esta canción Si sabes que yo te quiero A natural Sin maquillaje Así no más No le busco explicación Si me lo dice el corazón Y te digo Te quiero Te quiero A natural Te quiero A natural Así como Quiso Nada de mal Como verla Te quiero Te quiero A natural Te quiero A natural Así como Quiso Adán Te quiero Te quiero A natural Así como Quiso Adán A Eva